Bueno, en medio de la controversia, Maradona fue presentado oficialmente como director técnico del equipo Dorados de Sinaloa. Así que vamos de inmediato a ver lo que está pasando por allá. Vamos a México con Magali Ayala, que tiene declaraciones del 10 a continuación. Magali, cuéntanos qué dijo. Así es, Mari, te va a sorprender la respuesta que dio Maradona sobre las expectativas que ahora resulta tiene puestas en el fútbol mexicano. Además habló de sus adicciones, un punto que para la crítica especializada resulta no favorable en esta contratación. Con una escasa trayectoria como director técnico de 72 partidos y 39 ganados, es como digo, Armando Maradona llega al equipo Dorados de Sinaloa, donde ayer fue presentado ante la prensa mexicana, luego de que hace dos meses consideró que México no merece ser sede para el Mundial 2026. Muchas veces me dijeron, no porque vos hablaste de México, no, yo quiero que México, México, haga partidos importantes, que se codee con Alemania, que se codee con Holanda, que se codee con Bélgica, que no siga jugando más con El Salvador. El campeón mundial del 86 dejó claro que vino a trabajar y respondió a las críticas que ven como un punto en su contra su inestabilidad personal derivada de un largo historial de adicciones, problema del cual en junio se volvió a hablar. Podrán decir un montón de cosas, pero desde que yo dejé la enfermedad hace 15 años, que por ahí decían el dopaje, el dopaje, yo me estaba tirando para abajo, hermano, yo me estaba consumiendo. Que cuando yo tomaba, tomaba, era para atrás, era un paso para atrás y lo que tiene que hacer el jugador de fútbol es ir para adelante. Después de narrar a la prensa cómo sus hijas lo sacaron de su adicción, Maradona hizo gala de sus dotes como entrenador. Vinimos a conocer a Dios, Dios existe y está en Culiacán. Como entrenador no ha hecho nada, pero pues nunca es tarde. Cabe destacar que en su trayectoria como director técnico no ha logrado ningún reconocimiento. Maradona decía que a sus 57 años reconoce que ha tenido muchos traspíes en su vida, sin embargo, este proyecto lo ve como si tuviera un hijo en sus brazos. Muchas gracias Magali, ahora hay que ver qué dicen los salvadoreños después de la insultada básicamente que les ha dado a los jugadores salvadoreños con su comentario tan fuera de lugar y tan de pésimo gusto. Gracias por tu informe desde México, vamos a una pausa y al regresar... Ahora la defensa de Claudia Galván están apelando a la decisión del juez y solicitando un juicio, ya que alegan que los documentos se archivaron el 4 de septiembre a las 3.45.